Y llamando a la responsabilidad de nuestro público para que la información se dé desde la responsabilidad que esto se necesita. No estamos jugando, estamos haciendo un llamado sobre dos jóvenes desaparecidos. Voy al teléfono donde está Ethel Duran, la mamá de Brian. Me gustaría preguntarle si ya sabe si su hijo manejaba recursos de plata, si usted sabe que desde alguna parte él puede andar de manera independiente, porque estos cabros, parece a todas luces que se mandaron cambiar los dos, ¿Anda con plata? ¿Tiene recursos? ¿Se te desapareció algo? ¿Qué sientes tú que podría estar hoy día tu hijo? No, ese día domingo que él hizo esto, yo le dejé, bueno lo desperté y casi siempre le daba la plata justa porque notaba que él quería irse para, no sé, para otras partes, compartir. ¿Para dónde? Él me reclamó de que no podía compartir, no sé, comer afuera y hacer cosas. Pero no sé, yo aquí estaba como muy interesado en el tema de Luca. Entonces, sí, él tiene acceso, porque tú a Mercado Libre, agarrar su celular, venderlo, conseguir rápidamente dinero. Y yo siempre, bueno, al principio ya pensé que ellos dos, por no tener contacto con ellos, vendieron sus celulares para poder hacer todo lo que están haciendo. ¿Vendieron sus celulares, eso te consta? Sí, sí, porque mi hijo vendió su notebook, todo lo que tenía, siempre lo vendía a Mercado Libre. Ah, bien. O sea, esto lo vienen planificando hace rato, entonces. Sí, es que él se maneja con este tema de la empresa. Está bien, pero, Ethel, tú te empezaste a dar cuenta que él se empieza a deshacer de sus pertenencias, pero nunca te imaginaste que estaba haciendo plata para algo, en rigor. No, para nada, incluso yo creo que eso fue como para poder salir con ella y compartir, pero esto de los celulares yo estoy segura que tiene que ver más que nada por el plan que tenían de antes, porque el mismo compañero nos confirmó todo. Oye, le pregunto lo mismo a Yesenia y a, no tengo el nombre del papá de Camila, Gonzalo. Les hago la misma pregunta, porque aquí aparece un nuevo dato, digamos, que ellos parece que estaban preparando esta escapada, porque él se deshace de su celular, se deshace de su notebook, o sea, ya viste y paciencia a los papás. En el caso de ustedes, ¿sintieron que Camila también estaba en esa dinámica de querer plata, de querer juntar plata? Gonzalo se llama el papá. Gonzalo, ¿cómo estás? Yesenia. Yesenia. Mira, Camila, no, yo de hecho yo tenía plata en la casa, ella sabía dónde yo la tenía, pero no recurrió a eso, porque yo revisé todo y está toda la plata, no me sacó nada, lo que sí sé. ¿No sabes si vendió celular? Tenía una tablet, no está en la casa, una cámara fotográfica, por lo que yo pienso, se la llevaron para... Tenía una tablet y una cámara y no está en la casa. Yesenia, quiero ir a... Ay, ¿cómo decirlo? Pero es como ser... Porque tú hablabas de que ustedes hicieron una historia. O sea, ustedes quisieron... Lo que más quisieron en la educación de tu hija, de Camila, es que ojalá no se repitiera la historia porque ustedes fueron papás joven. ¿Qué pasaría haciendo teoría ficción? Si este escape tiene que ver, por ejemplo, con un embarazo, teoría. ¿Cuál sería tu reacción? Porque tal vez ella se asustó. No sé. Es una teoría. Ya incluso la mamá del Brian me lo ha conversado, un compañero también, ya que lo habían prácticamente como que ya estaba asumido. Ahora, nosotros estamos seguros que Cami estaba con su periodo hace siete días atrás. Ya. Ya, entonces es casi imposible. ¿Qué se asumía, perdón, Gonzalo? Estaba asumido que... Pensaban que podía estar embarazada, que ese era el motivo del escape. Ya. Ya, pero nosotros, bueno, ahí afirmamos que ella estuvo con su periodo hace siete días. Entonces... ¿Pero Leo lleva seis meses? Seis meses, más o menos. Ahora, la pregunta que hace Cati, por culpa de Álvaro o Gonzalo, la pregunta que hace Cati es súper atendible, ya que ustedes, digamos, ponen este tema en discusión. ¿Cuál sería tu reacción? Porque, en rigor, si hay un susto, si hay un temor de enfrentar una realidad tan cruda como esta, que es difícil de enfrentar desde un niño de 15 años, es importante que ustedes llamen a la calma también, porque, en rigor, ellos necesitan, a lo mejor, mayor contención. Gonzalo, te pregunto, a lo mejor tu hija te está viendo. ¿Cuál sería tu reacción frente a esto? El llamado es que todo es solucionable, hija, conversable. Ya, eh... Obviamente estamos muy preocupados, pero no estamos molestos ni nada. Lo único que queremos es que vuelvas. Estamos usando todos los medios, hija. Yo te conozco, sé cómo eres, sé que esto... No sé por qué lo estás haciendo prácticamente tú, no eres así, sé que de él lo debe estar pasando pésimo, porque tú eres muy apegada a tu madre, a nosotros en general. Llama, conversemos, arreglemos las cosas. Cercana a la familia, conversa con ustedes, es una chica tranquila, relajada, va a fiestas, no va a fiestas, no sé. Prácticamente... A los 15 años. Claro, prácticamente ella no sale. Ella es súper casera, está siempre con nosotros. Es preciosa. Siempre con sus papás, saliendo. Tiene harto contacto con ustedes. Sí, sí. Como digo, somos pabajones, entonces las disfrutamos a concho. No toma, no fuma, no sale a fiesta, a menos que ha tenido fiesta y las hacemos acá en la casa. Oye, quiero preguntarle a Eter que la tenemos en el teléfono a propósito de lo que estamos conversando de, por ejemplo, si hubiese un supuesto embarazo, ¿cuál sería la reacción también de ustedes? Yo creo que a esta altura ya no sé si influye como nosotros, como papás, nuestra opinión, porque ellos ya... Ellos quieren tener su película clara. Yo veo que no les va a importar mucho si nosotros opinamos o no opinamos, porque ellos ya se sienten autosuficientes para tomar decisiones. Eso es lo que a mí ya mi hijo me demostró. No creo que tampoco vaya a influir mucho si yo esté o no esté de acuerdo, pero yo creo que lo que necesito nomás es que ellos conversen, lleguen a las casas, conversemos la situación, porque no es fácil ser jóvenes y andar perdidos y hacer cosas, porque se arriesga ella que es mujer y mi hijo también. Lo que pasa es que ellos eran demasiado todo el día juntos. No iban a fiestas, no hacían cosas estas porque querían estar juntos. Claro, lo que pasa es que esta escapada y lo que pasa es que ellos sienten en su cuerpo, que son grandes pero en rigor son chicos, y se exponen y lo que está pasando hoy día es que están generando una alerta, una preocupación y un dolor profundo en los papás. Y esto también yo creo que nos sumamos todos a hablarle a la cámara, a hablarle a estos niños, a estos muchachos que han tomado una decisión demasiado límite, se están exponiendo y probablemente esto se resolvería en una buena conversación, en un gran abrazo y en volver a replantear esta relación, pero bajo el alero de la gente que los quiere. Lucho, ¿sabes lo que pasa? Que yo también sé que aquí hay personas que pueden tener más información. ¿Quiénes, mi amor? Yo creo que el entorno de ellos dos saben cosas. El problema es que no nos quieren orientar o no nos quieren dar o decir por último para que nosotros podamos llegar a ellos. Pero tú estás hablando de amigos, de ellos como pareja, de amigos, de compañeros de curso, cabros con los que se juntan. ¿Y cómo? ¿Por qué dices eso tú? Porque... Porque, de hecho, de donde estuvimos ayer, uno de los compañeros ya sabía de esta planificación de este viaje. De hecho, sabía que también podían viajar a la playa o viajar al norte incluso, pero esto venía de antes. Y entonces deberíamos multiplicar el llamado porque, en rigor, si hay amigos que están tratando de pensar de que al cubrirlos o encubrirlos, les están haciendo un bien convencerlos para que ayuden a sus papás a encontrar a estos chiquillos. Y que los mismos amigos, ojalá, le tomen el peso a esta situación por los papás y todo, y los aconsejen. Sí. O sea, los aconsejen es que hagan lo contrario. O sea, tienen 15 años ambos. Y, bueno, ellos necesitan la contención de sus padres todavía, evidentemente. Es que ese es el problema, que Brian tiene un carácter como de decir, no, si yo no necesito del mundo, no necesito... Y como la Camila está tan bien involucrada sentimentalmente con él, claro, van a creer que las cosas las están haciendo bien. O sea, él es un poquito dominante en estas relaciones. Sí, sí. Ya, ¿y él es de carácter fuerte? Sí. Ah. Él yo creo que también, no sé, pues, quiso ir más allá y ella también, no sé. ¿Lo siguió? Claro, yo siento que eso como partió a lo mejor como una iniciativa, pero no pensaron nunca que podían realizarla y la hicieron nomás sin pensar en... Porque nosotros no fuimos ni prohibimos ningún tipo de contacto entre ellos. Cuando tú hablas de nosotros, tú también estás hablando de los papás de Camila. ¿Ustedes viven relativamente cerca? No, ella vive en Maipullo y yo en Cerro Navia. Mira. ¿Y dónde se juntaban? En la casa de su mamá y, de hecho, la última semana estuvieron en mi casa. ¿Y dónde se conocieron Brian y Camila? Eh, acá en Cerrillo. Donde vivía antes es Brian. ¿Y esta relación tiene cuánto? Seis meses, ¿no? A mí me dicen que se conocen hace tres años, pero llevan seis meses oficiales. Oye, Ethel, cuando tú me dices que Camila se quedaba en tu casa a dormir. No, 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 nunca a dormir. Lo que pasa es que el último día hablamos nosotros sobre el tema del embarazo juvenil. Ya. Y sobre las decisiones que toman los chicos. Y ellos ven que si ellos quieren quedar embarazados o hacer cosas, es decisión de ellos. Ya. No, no es como, no, aquí no influyen los papás, no importa lo que opinen los papás, porque al final le importa lo que nosotros opinemos como jóvenes. Está bien, pero en ese caso tú sentías, por ejemplo, que ellos estaban enfrentando la posibilidad de tener una vida sexual activa, de que como jóvenes tenían libertad de hacerlo. Sí, yo ya tenía la sospecha que ellos no estaban ya en esa área. Pero eso es una realidad que hoy día la enfrentamos la mayoría de los papás que tenemos adolescentes y en rigor lo mejor es hablar papás vino vino, porque los embarazos juveniles todos sabemos que se pueden prevenir. Sí, lo que pasa es que en el entorno de ellos se dieron muchos casos de embarazos juveniles, entonces también en el interés de la niña en mi embarazo, de Brian. O sea, a ver, espérate una cosa, o sea, tú estás diciendo de alguna manera que ellos, a propósito, por ejemplo, ¿querrían embarazarse para no tener un límite de estar juntos? Sí, también con los papás pensamos eso. Yesenia, ¿estás escuchando a Etel? Sí. ¿Bonsi? ¿Tú compartes su opinión de que ellos estaban incluso dispuestos a embarazarse para poder afianzar esta alianza? Mira, ojalá no sea así. Por supuesto. Porque yo con Camila hemos conversado el tema del embarazo, ella sabe por lo que yo pasé, porque yo fui mamá a los 17 años, entonces sabe, sabe todo, y no creo que vaya por eso. Ya, pero Yesenia, perdona que te pregunte, pero esto es un tema que atañe a todos los papás de los adolescentes. Cuando ella, tú dices que ella sabe todo, ¿es porque además ella tenía herramientas para enfrentar esto? Claro, mira, de hecho, yo la llevé al médico. Perfecto. ¿Y? Se cuidaba con pastillas anticonceptivas. Yo misma se las daba, sus reglas, yo le compré sus toallas, todo pendiente de ella al 100%. Ya, perfecto. O sea, aquí no hay falta de información, ni hubo papás tampoco que no hicieron la pega, porque en rigor, y aquí estamos abriendo los temas que de verdad le atañen a todos los papás, si una niña tú sabes que está empezando a pololear, lo hemos hablado acá con los psicólogos, en rigor no estás cometiendo un delito en llevar a tu hija al doctor y hacer prevención, en control de natalidad, porque sabemos que los embarazos a veces tan juveniles son una piedra en el sabato, una piedra en el camino, sin embargo, hoy día estamos haciendo un llamado para que de verdad se acerquen a ustedes y no se escapen. Es que espérate, acá lo que a mí me preocupó de lo que dijo Ete es que habría todo un plan, incluso hasta embarazarse, deja de tomar la patilla y se embaraza al tiro, incluso hasta embarazarse para poder estar juntos, es lo que hemos estado construyendo, esto es todo de teoría, entonces acá el tema es poder estar juntos, y se toman el poder desde ahí, y eso a mí me parece preocupante, y no es el primer caso que uno podría esgrimir, o sea, hay muchos adolescentes que hacen esto, para salir de sus casas, para tener un sentido de pertenencia, el embarazo adolescente es bastante masivo en nuestro país, desgraciadamente, y hay muchos motivos y razones, dígame. ¿Y qué se buscará? Un desafío ante la autoridad de los padres con 15 años, ojo que a los 15 años estás recién saliendo, estás abriendo los ojos, estás recién en primero, segundo, medio, 15, nosotros cuando teníamos 15 años, claro, el mundo ha cambiado, pero lo que decías tú, Cati, a los 15 años, ¿qué buscarán estos chicos? ¿Desafiar? ¿Qué piensas tú de lo que pueda buscar Camila, de lo que ha hablado la mamá de Brian, de lo que ha hablado la Cati Saloni en el estudio? Justamente, claro, es un tema de desafío, como para, entre comillas, darnos a conocer a nosotros, que ellos van a estar juntos sí o sí, sobre todas las cosas, ya, que no los vamos a separar por nada, y eso no es, nunca ha sido la intención tampoco, nosotros siempre lo hemos conversado... ¿Has tenido buena onda con este pololeo? Nunca hemos tenido mala onda con ellos, ya, por eso te digo, a lo mejor las restricciones fueron de que no se vieran todo el día, y que respetaran... ¿Restricciones básicas? Perdóname. Que respetaran el tema del colegio, los temas de horario que se vienen fin de semana, viernes a domingo... ¿Gonzalo? Ya, pero... ¿Gonzalo, me escuchas? No sabes. Sí, sí te escucho. ¿Gonzalo, tu relación con Camila, qué tal? Buena. 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 ¿Y tu relación con Brian? También, también, o sea, obviamente yo trabajo harto, no, 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 a él siempre no lo veo mucho por el tema del fin de semana. ¿En qué trabajas tú, Gonzalo? Pero mi hija yo... Gonzalo. Yo soy médico veterinario. Perfecto. Escúchame una cosa, eh... Ya, y... Pero él es un tipo que, es un cabro que respeta la autoridad, porque fíjate que también dentro del universo de los adolescentes, esto de ser un poquito rebelde, de ser un poquito confrontacional, de querer decirle a todo el mundo que ya son grandes, porque ya están desarrollados, y cosas que no es así, lamentablemente hay una confusión. Hay una falta de respeto a la autoridad. O sea, ¿tú te sentiste respetado por este cabro, por este pololo de tu hija? Sí, 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 en general no es un mal cabro. Por eso te digo, son niños tranquilos, son niños tranquilos, entonces, que pasan en la casa, y si salen, vamos, papá, vamos a la plaza, están aquí al lado, entonces... El tema, ¿no habrán sido influenciados negativamente por los amigos, Gonzalo, y a serio, ¿qué pensáis así ahora? Porque si son buenos cabros... Claro, yo creo que su relación se volvió un poquito más enfermiza, ojo, temas de celos mutuos, ya, querían hacer algo como formalizar algo... ¿Temas de celos mutuos? Claro. Ya, quería... Ella es bien linda, la chiquitita Camila, preciosa la... Camilita, de 15 años... Oye, ¿ha seguido sonando tú? Lucho. Lucho. Perdón, no, no, es que estoy escuchando a Gonzalo, que yo quería decirle algo, pero parece que él estaba hablando... Gonzalo, ¿tú estabas hablando de celos? Claro. ¿De qué pasa? Claro, ellos siempre se controlaban mucho, sobre todo por el celular, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Se veía en el Facebook, oye, tal persona te dijo esto, ¿por qué? Entonces era como medio... Eso es re jodido, ¿ah? El tema de los celos y el sentido de pertenencia del otro, y cuando son tan chicos, es jodido el tema. Y pasáis eso a los 15 años, Katy, ¿qué nos dice nuestra experiencia de repente, la misma de ustedes? Como que se comienzan a ahogar las relaciones, pero tan pequeños, 15 años. Claro, es que ahí es como para... ¿O no, Lucho, qué te dice tu experiencia de papá? Sí, pues lo que pasa es que yo, bueno, yo todos los días aprendo a ser papá, porque no hay un manual, entonces hay que buscar el capítulo cuando los hijos se escapan con la polola y uno empieza a inventar el capítulo, porque no existe un libro y un manual para ser papá. Entonces aquí estamos haciéndolo entre todos, Gonzalo, Yesenia y Etel. A ver, Etel, querida, que estás en el teléfono, ¿no? ¿Etel? ¿Aló? Etel, ¿estás en el teléfono? Sí. Ya, hagamos una cosa, porque es importante que tu hijo te escuche, porque estamos en televisión, el público está súper comprometido con este tema, porque no es fácil hoy día que tus hijos se escapen y las desapariciones de los adolescentes son muy preocupantes, muy graves, porque si hoy día pueden estar muy seguros, mañana no. ¿Te gustaría decirle algo a tu hijo hoy día por teléfono y por televisión? Sí. Vale. Que nada, porque yo creo que... Háblale a él, Etel, eso hace... Háblale a él directo, a Brian, a cuenta que te está escuchando. Hijo, yo creo que las decisiones se tienen que tomar con la cabeza fría, no con la cabeza caliente, porque eso que habló para el papá de Camila, de que ustedes son demasiado, como entre comillas, celópatas, de posesivos, eso yo creo que los llevó a tomar malas decisiones. Mala decisión, esta fue una mala decisión, porque nunca nosotros le prohibimos nada, a ustedes, a ti, a Camila. Yo creo que deben volver a conversar con nosotros, porque nosotros no tenemos puertas cerradas para ninguno. Yo quiero mucho a Camila, él sabe que también la tengo harta estima, pero él siente que de repente se le ataca su relación, él piensa cosas que no son, hijo, no penses más cosas que no son. Vuelve a la casa, conversemos, como familia, con la mamá de la Camila, y veamos qué podemos hacer, porque eso de que tomar decisiones sin estar nosotros presentes, nos va a perjudicar. Que era él, no sé, tener un trabajo, y con 15 años quién lo va a recibir, un arriendo con 15 años quién lo va a recibir. Entonces, yo quiero, hijo, que tú tomes conciencia de que si tú la quieres de verdad, no alejarla de la familia, ni tú alejarte de nosotros. Súper sabio lo que estás diciendo, Etela, que si la quieres de verdad, no alejarla de la familia y no alejarse de ustedes, es lo más importante. O sea, las locuras en la adolescencia, claro, uno las puede vivir con pasión, con desenfreno, con irresponsabilidad, uno lo puede pasar increíble, pero eso dura un rato. Después hay que enfrentar la vida de otra manera. Lo peor de todo, agregando a aquellos que estas escapadas cuestan bien caro, salen caro. Y no hay nada mejor, a veces es difícil cuadrarse con los papás, porque los papás ponemos reglas. Y la vida es así. Pero lamentablemente, los papás somos los únicos que podemos abrazar de verdad a nuestros hijos, protegerlos y cuidarlos. Yesenia y Gonzalo Álvaro, que están allá. Bueno, yo tengo la sensación de que tenemos que monitorear desde nuestra humilde vereda de programa a esta situación. Vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos, como vayan. Ojalá que el público responsablemente haga llegar sus directrices de manera responsable. De hecho, nosotros también tenemos nuestros teléfonos ahí puestos para que usted, si tiene algún dato, lo envíe. Por supuesto, lo más importante en la PDI es Carabineros. Las informaciones tienen que ser lo más certera posible y responsablemente pedimos eso. Y está nuestro Twitter, arroba Mucho Gusto Mega. Diga, don Álvaro. Responsabilidad total. Yo conforto absolutamente contigo. Pero Gonzalo, ¿quiere poner su teléfono en pantalla? Él está intranquilo, lo está pidiendo, ¿no, Gonzalo? Claro, claro. Bajo su responsabilidad, amigo mío, pero usted sabe que... Bajo mi responsabilidad, justamente. Ahí está. Entiéndanme que prácticamente estamos desesperados. Son niños de 15 años, o sea, no sé cómo pasa la noche, no sé si está en una casa, no sé si está durmiendo, no sé. No, estamos... Estamos con ustedes, vamos a estar pendientes del caso, por supuesto que vamos a seguir toda esta historia y que sabemos que va a terminar bien. Nosotros tenemos actitud positiva frente a esto, es una locura adolescente y vamos a estar pendientes. Eso sí, de todas maneras, Álvaro, te pido que sigas ahí. Sí. ¿Ya? Gonzalo. Sigue recibiendo llamados, Gonzalo, en forma increíble a su teléfono. Insistimos, Cati, en lo que tú decías, en forma responsable, por favor. Son padres desesperados. Seguiremos monitoreando el tema, seguiremos en Maipú. Hay un dato que dice Quinta Normal, veremos si aquello es cierto o no. ¿Quién te ha llamado? No, cortan, cortan. Ya, Álvaro... Yo creo que está saturado el teléfono, no te ha llamado. Cati. Sí, Álvaro, muchas gracias. Estaremos pendientes de que te quedas ahí y vamos a seguir esta historia de todas maneras. A Yesenia, a Gonzalo, a Éter, un abrazo fuerte y a no perder las esperanzas, por cierto, y vamos a estar acompañándolos con ustedes. Seguimos acá en el Mucho Gusto con un tema súper interesante. Por supuesto, porque nosotros también...